Me pedías un beso Me pedías un beso A la orilla del mar Y a pesar que quería Y a pesar que quería No te lo quise dar Me pedías un beso Me pedías un beso A la orilla del mar Cómo no te lo daba Cómo no te lo daba Te pusiste a llorar Cuando vi que se paraba Una lágrima en tus labios El beso que me pedías Te lo di largo Y muy largo El beso que me pedías Te lo di largo Muy largo Otra lágrima tuya Otra lágrima tuya En la playa cayó Y una ola atrevida Una ola atrevida Hacia el mar La llevó Ay, si yo la pudiera Ay, si yo la pudiera La pudiera encontrar La pondría en tus labios La pondría en tus labios Pa' volverte a besar Pa' volverte a besar La vendría en tus labios Pa' volverte a besar La pondría en tus labios Pa' volverte a besar ¡Gracias!